Esta es la de, esgarraet, anchovo, que es el temret, y pinyons. Tollina de sorra. No. S'engatxo? No, no. Ventresca d'anxova. Ventresca? Sí. Ventresca d'anxova? Pebre en salmorra. Pebre en salmorra? Sí. Ah, sí. Com el d'allí de, com el del central, que porta el ou batut. I este porta yema de au líquida. Si la veus per a ella, no la veus. La veig. Talla, talla. A vore com... Deis, pero esta se te escampará. No se escampa res, así. Poc en crosta. La pinta de la masa, que está mejor. La vora de la masa, que... Claro, puede ser la idea. Salsa holandesa. Ah, de Cambridge. Sí. Y después porta pico de gallo. Esto es como una vinagreta de tomaca en sedeta, oli, vinagre... Y formaje feta, pero de momento. Feta. Feta. Formaje aci. Sí, sí. El grec. El grec. O sea, estábamos hablando de no portar formaje, y ya porten dos formajes. Tres. O esa coca, esa pizza funciona igual, sin el formaje. Sin el formaje. No tengo ningún problema. Es que es una coca. Ahí está la diferencia. El formaje. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya lo han encontrado. Ya han encontrado el gat que no el encontramos, ¿no? Exactamente. La diferencia. Pero bueno, el formaje de cabra... Siempre nos quedará el formaje de cabra. ¡Viva, va! La mozzarella es... Si la hacen en Galicia, cojones.